¡Gracias! 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 Ahora quiero que vuelvas, que regreses conmigo Tal vez yo tuve la culpa de que te hayas ido Siento que la vida no es fácil, que no tiene sentido Si tú no estás conmigo Regresa chiquita, chavos ¡Agua! Tal vez yo tuve la culpa de que te hayas ido Ahora quiero que vuelvas, que regreses conmigo Tal vez yo tuve la culpa de que te hayas ido Siento que la vida no es fácil, que no tiene sentido Si tú no estás conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!